Y volvemos con más, el alcalde de Cartagena Dionisio Vélez hizo entrega del primer bus setón que hace parte del sistema integrado de transporte Transcaribe. Los actos se realizaron en la estación de la Castellana en horas de la mañana. A las 6 de la mañana de hoy, el alcalde de Cartagena Dionisio Vélez entregó el primer bus modelo de Transcaribe que rodará por la ciudad con el sistema integrado de transporte masivo como alimentador de los articulados que recorrerán la avenida Pedro de Heredia. El avance que trata de rescatar la esperanza de los cartageneros, luego de una década de espera con un sinnúmero de obstáculos y tropiezos, comenzará la etapa pedagógica como lo tiene planeado la administración el próximo 17 de noviembre. Y se tiene previsto que el resto de los buses lleguen a Cartagena en lo que queda del mes de octubre. El alcalde Dionisio Vélez precisó que el fondo de chatarrización quedará conformado entre el día de hoy y mañana, al mismo tiempo que invitó a los propietarios de buses a que se inscriban para el proceso. Y el distrito sigue avanzando en la recuperación de la malla vial de Boca Grande. El pasado fin de semana fue entregado el primer kilómetro de carretera pavimentada en concreto rígido. A buen ritmo avanzan las obras de rehabilitación de la malla vial de Boca Grande. El pasado fin de semana fue inaugurado el primer kilómetro de carretera pavimentada en concreto rígido, que no solo beneficiará a los habitantes de la zona, sino también a la actividad turística por la eficacia que se brinda a los medios de transporte. Bueno, celebramos ya un kilómetro de concreto rígido para estos barrios de Boca Grande, Castillo y Laguito. Completamos ya 315 placas nuevas totalmente rehabilitadas para estos importantes barrios. Obviamente el turismo se ve mejorado, la comunidad muy contenta con este gran cambio que estamos presentando en estos barrios y seguimos un mes más de obras, un mes más de incomodidades, pero las obras quedarán de buena calidad. Continuamos con más de 50 placas nuevas para la carrera primera, la carrera tercera de Boca Grande y finalizar con el Laguito que tanto tiempo lo estaban esperando. En operativos de la Oficina de Salud Pública del Dadis, una droguería fue sellada por tener a la venta medicamentos de uso institucional. En el mismo operativo, un restaurante fue cerrado en el sector turístico del Laguito. En días pasados en operativos del Dadis, fueron sellados una droguería y un restaurante en distintas partes de la ciudad. La directora del Dadis expresó su preocupación porque los motivos del cierre de la droguería son los mismos por los cuales se han cerrado cuatro de estos establecimientos en lo que va corrido del año. Ya llevamos cinco droguerías cerradas y en las cuales encontramos los mismos hallazgos en cada una de ellas, la cual es que no cuentan con un personal idóneo para atender la droguería. No encontramos, por ejemplo, los mecanismos que garanticen que haya una buena temperatura o un buen almacenamiento de los medicamentos. De igual manera, lo que nos preocupa es el hecho de que estamos encontrando muchas droguerías que están con medicamentos de uso institucional. Entonces, estamos muy preocupados con este tema. Por eso tomamos estas medidas y esas medidas llevan un proceso sancionatorio por parte de salud pública. Pero aquellas instituciones donde estamos encontrando medicamentos de uso institucional, inmediatamente le pasamos la información a la fiscalía para que la fiscalía averigüe por qué esto no se puede repetir y decirle a la comunidad que no compre medicamentos de uso institucional, porque detrás de eso hay situaciones que no son claras y que no se deben de realizar, porque hay personas que muy seguramente están vendiendo su medicamento o quién sabe qué otras situaciones están detrás. De tal manera que le vamos a dar paso a la fiscalía para que ellas investiguen qué es lo que está pasando en estas droguerías, porque en lo particular esos son los hallazgos que hemos tenido. De la misma manera, el restaurante Costa Azul, ubicado en el sector turístico del Laguito, fue sellado por no cumplir con normas de higiene, ni con las medidas para su funcionamiento entregadas por el DADIS en oportunidades anteriores. Este año ya es el número 13 de los restaurantes que hemos cerrado. Este restaurante Costa Azul que cerramos el fin de semana corresponde a un sellamiento a un restaurante que veníamos trabajando y veníamos en planes de mejoramiento, pero que imposible no lo cumplieron. También hemos encontrado situaciones de higiene que ponen en riesgo la atención del usuario como tal, del cliente que va a este restaurante, porque son situaciones, como diríamos, de aseo. Realmente no son situaciones grandes, pero que la gente no tiene en cuenta que se tienen que cumplir unos protocolos, como es el manejo de las verduras, como es el manejo de la limpieza que debe tener el establecimiento, el uso de los elementos básicos que se requieren para la manipulación de los alimentos. A medida que se acerca el mes de diciembre, para que la comunidad goce de un buen servicio que no ponga en riesgo la salud de los ciudadanos. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más en CNC Noticias.